...de la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto de Administración Ejecutivo de Finanzas. Alfredo, Mario, un asigno y saluda. Gracias por atendernos. Mario, buenas noches y gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, Alfredo, sigamos a lo largo del año, charlado y hecho escenario. Bueno, se dio a lo mejor uno de los quizás menos probables, pero bueno, estamos en marcha. La economía obviamente está ajustando, está ajustando todos los dos o tres puntos que se utilizaron de fondos públicos para la campaña del oficialismo y veremos hasta dónde viene el ajuste. Una pregunta inicial que le voy a hacer. No le voy a preguntar, Puntores. Ah, la inflación se conoció la de Capital Federal, ¿no es cierto? Creo que 11 y pico por ciento, 12 por ciento. Sí, 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 estuvo un poquito por abajo, me parece lo que se esperaba, ¿no? Bueno, esa es una. Y la otra que a lo mejor en enero vamos a tener el dato de diciembre, que puede ser el 20 o menos, no sé. La pregunta es esta. Habida cuenta que estamos... Si hay que, en alguna medida, admitir algo importante de mi ley es que instaló el tema económico como nunca lo había instalado ningún candidato en la Argentina, ningún dirigente político. Voy a ser autorreferencial. Durante muchos años, yo comentaba estos temas en algunas radios como Rivadavia, donde estuve 16 años, con amigos del alma y uno de ellos, que es Héctor Larrea, yo le debo haber comenzado en 1995 mis propios programas de radio que estoy siguiendo, por eso decimos 26 años, en forma 26 años consecutiva. Pero cuando yo intentaba hablar de estos temas, en el monetario, el déficit fiscal, haciendo referencia que incluso en los Estados Unidos, los ciudadanos de Estados Unidos le dan mucha atención al budget, al presupuesto todos los años, y me decían, no, la gente se aburre, habla del dólar y las tasas nada más. Pero bueno, pasaron muchos años y algunos que predicábamos en el desierto, hemos encontrado que un candidato ha instalado este tema del gasto público y de la emisión monetaria como numen, como base de la discusión que hay que dar en la economía, y una vez más, también confirmando la tesis de Clinton, es la economía estúpida, Alfredo. Seguro. Yo creo que ahí hay un dato cierto, que es como que hay climas de época, ¿no? Creo que le llaman. De la misma manera que había un clima de época a favor de las privatizaciones en el 89, y usted lo recuerda perfectamente, que fue sobre lo que cabalgó el espacio que tuvo Menem para avanzar con las privatizaciones, acá hay un clima de época provocado probablemente por tantos años de esta inflación y la aceleración inflacionaria que produce una búsqueda de la fuente de ese fenómeno y ahí aparece, obviamente, primera fila punta de banco, el financiamiento deficitario del tesoro, plus que se han agotado todas las fuentes de financiamiento disponibles, ¿no? Entonces, ahí algo hay que hacer. Yo creo que había un clima de época y que de alguna manera mi ley contribuyó a crearlo y a capitalizarlo. Esperemos que tenga el apoyo parlamentario para pasar la ley o las leyes que necesita, ¿no? Ese es el gran interrogante que recién hablábamos con Carlos Germano, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar en el Congreso, con todo esto? Y qué va a pasar también en la calle, ¿no? En las dos cosas, en el Congreso y en la calle, ¿no? Y sobre todo en la calle, por parte de quienes de alguna forma pueden ver afectados sus privilegios de los últimos años, de lo que se dio en denominar, por ejemplo, Pichetto como el podrismo. Y yo le hago esta consulta porque también recién con el doctor Mauro Labombarda, que es analista internacional, hablábamos de cuál va a ser la ubicación geopolítica de la Argentina, porque más allá que mi ley dijo que nos vamos a alinear con Estados Unidos, con Israel, Labombarda decía, la cuestión son los hechos. Y esta alineación también va a tener que ver a lo mejor con las necesidades de financiamiento. Yo no sé si lo puede decir el domingo, cuándo lo va a decir, tenemos un caputo como ministro de Economía que viene justamente del ámbito de las finanzas internacionales, del JP Morgan, ¿podemos tener la expectativa? Yo me lo preguntaba ya la semana pasada, de que en algún momento, no sé si a lo mejor lo anuncia el domingo, cuando sea, haya un, entre comillas, paquetazo de ayuda para la Argentina en forma de emergencia. ¿Sería necesario, por supuesto? ¿Se habla de 30, 40 mil millones? Yo soy escéptico, soy escéptico de esa idea del paquetazo, y soy escéptico porque miro los números internacionales precisamente, ¿cuántos bonos soberanos piensan los mercados que pueden colocar los soberanos, valga la redundancia, el año que viene? 100 mil millones, 120 mil millones, por ahí andan los números, más o menos en orden de magnitud. Entonces, que nosotros nos llevemos 40, quiere decir que a alguien se quedó sin la torta, porque Argentina, por el peso que tiene en la economía en los países emergentes, se podría llevar el 4 o 5% de eso. Póngale que como Argentina arranca, está de cero y hay que ayudarla, el doble, pero 40, me parece, como mucho. Es un problema de orden de magnitud, no sé si me explico. Y entonces, como decía en su momento, en otro sentido, por supuesto, más neoculturalista, Aldo Ferrer y la escuela de la Cepal de Previs, ¿tenemos que vivir con lo nuestro? No, seguramente el fondo va a refinanciar los vencimientos, puede ser que aparezca en alguna caja rara del fondo alguna línea adicional por 2 o 3 mil millones de dólares más, frente a un programa más o menos bien hecho, los organismos multilaterales van a refinanciar y van a estirarse un poquito. Todo eso es posible. Hay que ver qué hacen los argentinos con la plata que tienen afuera. ¿Podría haber un blanqueo? O con la plata que tienen en la caja de seguridad. ¿Pero podría haber un blanqueo? ¿Sería una buena medida? Según como lo instrumente y según las seguridades que le dé, porque la gente ya quedó un poco esquilmada del blanqueo de Macri, de la ley de, ¿cómo se llama? Algo parecido a reparación histórica, el sinceramiento, porque después se cambiaron la regla de juego, pero como acá todo suma, eso puede tener un papel importante también. Pero un paquetazo me parece un poco difícil, salvo que obviamente pongamos, si el fondo no refinancia los vencimientos del año que viene, como le ha refinanciado a esta gestión, obviamente eso significa una torta de plata en relación a los vencimientos, pero eso no es de lo que estamos hablando. Cuando hablamos, por ejemplo, de la operación de plata fuera contra la ley, por ejemplo. Bueno, Alfredo, esto es una aproximación. Veremos que se dice, va a hablar 10 minutos, en 10 minutos, mucho no se puede decir. O sea, evidentemente, lo que van a hablar, como decíamos recién con la bombarda o con Carlos Germano y con usted, son los hechos. Y los hechos son el paquete de leyes, ómnibus, tren, no sé cómo quieran llamarle, que va a supuestamente el lunes entrar por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores según corresponda de acuerdo a las normas constitucionales. A mí me parece que hay un tema clave ahí, que es quién va a hacer el cierre macro. Me imagino que va a ser el propio Milley. Eso no es lo mejor porque Milley tiene que ser el presidente. Y bueno, ahí hay un tema. Buenas señales, buenas noticias, la baña en el INDEC. Eso yo creo que es una buena continuidad como señal. Está bien. Y bueno, vamos a tener que ir viendo. Alfredo, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros. Va a ser un diciembre y un verano movidito. Así que, esté donde esté, seguramente lo vamos a estar molestando. No, Mario, siempre es un placer hablar con usted. Bueno, un gran abrazo. Si no nos volvemos a encontrar, que creo que sí, de todos modos, felices fiestas. Igual estamos siempre en contacto. Gracias por habernos acompañado, Alfredo. Un abrazo grande, Mario. Ahí está, el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista, economista jefe del Instituto General Ejecutivo de Finanzas.